Lunes de talento, señoras y señores, los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que está con nosotros, como siempre en línea, y hoy tenemos a un grande, un estandopero que la verdad yo he visto y es extraordinario, señoras y señores, con nosotros, con ustedes, Quique Vázquez, ¿Cómo estás, mi querido Quique? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por invitarme con los sobrevivientes, qué placer, qué gusto, es la primera entrevista que doy en el año, qué placer, qué bonita forma de empezar el año, de verdad, muchísimas gracias, bueno, empezar el año y no porque ya estamos a un rato de arrancado, pero la verdad estoy muy contento y muy agradecido de que me hayan invitado a su programa. Al contrario, mi querido Quique, esta es tu casa, señoras, señores, los sobrevivientes, mi querido Leo, ¿Cómo estás, Leo? Oye, muy contento, muy feliz de tener aquí, me quedó Quique, que está invitadazo, hoy yo creo que va a ser un programa de mucha risa, porque es muy ocurrente, sabe bien hacer su chamba estandopero, aparte de lo que nos vaya platicando, porque él es un grande, es una gran persona, así es que vamos a hablar con él, a ver qué nos cuenta. Vamos a platicar, sí, pero oye, antes de entrar en tema, mi querido Quique, tú decías ahorita, yo creo que todo el mes de enero se vale, ¿no? Se vale todavía decir feliz año, se vale todavía, ¿no? Porque una vez me preguntaba a un amigo, oye, ¿hasta qué, hasta qué día es correcto decir feliz año, hasta qué día es correcto? Pues todo enero, todo enero, porque pues estamos en el primer mes del dos mil veintiuno. Mira, te voy a robar, te voy a robar la palabra, e igual, este, todo el mes de julio, que es el mes en el que cumplo años, todo ese mes, se vale que me deseen feliz cumpleaños, todo ese mes se vale que me regalen cosas, va, jalo, jalo. Es el mes más bonito del año, Julio, no estoy de acuerdo contigo. Claro, solo la gente guapa nació en julio. Menos, que nos vea la gente, por favor. Muy bueno. Oigan, y con eso arrancamos, señoras y señores, Quique Vázquez, estando, pero a mí me ha tocado verlo en Comedy Central, me ha tocado verlo en diferentes, pues, eventos de comedia, de stand-up, como decía mi querido Leo, pero antes de ello, a ver, Quique, platícame, tú eres psicólogo. Sí, señor, soy, soy psicólogo de profesión. Sí, estás en la onda de la comedia y del stand-up, lo cual me parece extraordinario, porque estaba viendo una entrevista tuya, en donde tú decías que la ventaja precisamente de hacer comedia es que puedes tocar muchos temas sin herir susceptibilidades, en hacer conciencia. Y eso me parece extraordinario, porque déjame decirte que hace año y medio, dos años, cuando yo te vi en televisión, dije, qué bárbaro este cuate, mis respetos, porque haces un stand-up extraordinario. Te vi haciendo igual otro, ¿cómo le llaman estos? Donde salen ahí contestándose y diciéndose. Ah, un duelo de comediante. El duelo de comediante es que, la verdad, se tiran con todo, la verdad, ahorita nos platicas de eso, pero lo que te iba a decir es, la ventaja de hacer comedia, lo que tú decías es que puedes hacer conciencia, y en este caso haces conciencia de la discapacidad, haces conciencia a la gente de, pues, todos los temas que tienen que ver con esto de la discapacidad, que muchas veces no lo decimos, porque no sabemos cómo decirlo, porque nos da pena, o porque nos da miedo, o porque si lo dices de una manera incorrecta, como está ahora todo esto, ya sabes, de los derechos humanos, y que todo mundo se siente, y todo, puta, cómo le dijiste esto, etcétera, tú sí le puedes decir, Kike, tú sí puedes decir a Bocajarro, pues, ¿cuáles son las problemáticas de la discapacidad? Claro, claro, y es que justo platicaba hace unos meses que me preguntaban un poco, o sea, la pregunta tal cual fue, ¿cómo fue que yo decidí hacer humor negro utilizando el tema de la discapacidad? Y mi respuesta fue de, es que yo no, es que no estoy haciendo humor negro, estoy haciendo humor de lo que yo vivo diario, pero las palabras que a ti te alcanzan para entenderlo es discapacidad, y creo que es una muy grande diferencia, creo que desde ese momento dejo como muy en claro en dónde está el prejuicio hacia la discapacidad que va mucho hacia donde tú dices, Maro, que es como por ignorancia, o por temor, uno no habla las cosas directamente, y cuando alguien las dice, resulta como, ay no, no vaya a ser, pero es como, pues espérate, también existimos, también estamos, también nos pasan cosas, y yo genuinamente no me había dado cuenta del impacto que tenía que yo me subiera a un escenario a hablar de estas cosas, sino hasta que otras personas con alguna, otras personas con alguna diversidad funcional, se me acercaban a decirme, oye, este, qué chido que hables de esto, oye, a mí también me pasan estas cosas, oye, debería ser un chiste de esto, yo la verdad es que genuinamente no tenía, no tenía idea de lo mucho que iba a impactar, sino hasta que otras personas se acercaron y me lo dijeron, pero en mi cabeza yo nunca pensé, este, voy a hacer un humor de tema tabú, o voy a hablar de la discapacidad, no, pues en mi cabeza, pues yo estoy pensando en hablarte de lo que vivo diario, este, y resulta llamativo o escandaloso, porque pues no es lo común a escuchar en un escenario, pues no estás acostumbrado a que alguien toque estos temas, entonces al final, pues a querer o no, creo que la discapacidad me ha servido como para, como dices tú, para hacer conciencia, desde el momento mismo en que me subo a un escenario y digo, soy Enrique Vázquez y tengo parálisis cerebral, desde ese momento es que la gente empieza así como, ¿qué? ¿qué acaba de decir? Y de ahí para adelante, entonces, claro, sí, es, es, es una, es una pequeña ventaja que yo le encuentro. Lo ha sabido usar muy bien, mi querido Quique, la verdad es que lo ha sabido usar muy bien, y yo tengo una duda, y quiero que nos la comentes, por favor, tú armas tus, tus, obviamente tú armas tus rutinas, tú las escribes, las rutinas que tú escribes, las haces en función pues a lo que tú estás comentando, lo que has vivido el día a día, porque me imagino que has vivido, has vivido mucho la discriminación, de repente el bullying en la escuela te debe haber tocado, por supuesto, y de repente que yo percibo un Quique en el escenario, un Quique fuerte, un Quique, un Quique con poder, ¿no? Un Quique que se para y que habla precisamente de, de su parálisis cerebral, pero algo, algo tan sencillo y tan natural que nos hace sentirte muy cerca. Sí, sí, y es un poco, más bien es un bastante debido a cómo me mostraron mis papás mi condición. Creo que fui muy afortunado de tener la familia que me tocó tener, y de las circunstancias de vida que me tocaron vivir, porque desde muy niño me explicaron, hay gente que nace alta, hay gente que nace chaparra, hay gente que nace fea, hay gente que nace más fea, hay gente que nace güera, hay gente que nace morena, hay gente que nace pudiendo caminar, y hay gente que nace sin poder caminar, y a ti te tocó nacer sin poder caminar, y así de sencillo es, así de fácil es. Oye, Quique, ¿y cómo dices tú? Te tocó ser bien pinche guapo. Exactamente, o sea, digo, unas por otras, o sea, Dios da, Dios quita, así es esto, ¿no? Claro. Entonces, cuando mis papás me lo explican con esa naturalidad, yo lo vivo con esa naturalidad, y sé que resulta chocante o muy llamativo ver a una persona con discapacidad, que se sale del discurso que generalmente nos inculcan de una persona con discapacidad, que es alguien que no se vale por sí mismo, que es alguien que causa temor, que es alguien que causa lástima, que es alguien que no puede hacer cosas en afán de conectar con los demás, y cuando llego y te hablo de las cosas son así, las cosas son como son, y que además no tengo ningún empacho en decirlas, ¿no? Cuando hablo con esta naturalidad, la gente dice, ah, ahora resulta que el lisiado es como yo, y sí, la verdad es que el mensaje al final del día es que sí soy como tú, entonces creo que ese ha sido uno de mis descubrimientos, un bastante por accidente, tengo que decir, pero uno de los descubrimientos más padres que ha dado la comedia para mí, que me ha permitido acercarme de otra manera hacia las personas, y que me ha ayudado a proponer el tema de la discapacidad desde otro punto de vista, y creo que la comedia en ese sentido es una gran aliada. Claro, por supuesto. Querido Leo, ¿quieres comentar algo? Este, mira, bueno, es que hay muchas cosas, ¿no? Finalmente, como bien lo menciona mi Quique, creo que al momento de que uno empieza a ver tu show, al momento de que uno empieza a verte arriba del escenario, empieza como una materia para todos nosotros, como bien lo dijiste, que por ignorancia a veces no sabemos cómo tratar a las personas que sufren algún tema de discapacidad, y ese tema es el mensaje que nosotros recibimos al salir, es tan complicado a veces para nosotros acercarnos a alguien y decirle, oiga, ¿le puedo ayudar? O simplemente lo dejas pasar de largo, ¿no? Es muy difícil hacer eso porque obviamente o te da miedo, o te da lástima, o no quieres, dices, o ¿cómo me la acerco? No, no sé. ¿Tú crees que debería haber como una educación desde muy pequeños a todas las personas de cómo interactuar los unos con los otros, independientemente si tienen algún tema de enfermedad, discapacidad, color, etcétera, que sea como una manera de poder desarrollar una comunicación entre cada ser humano? Sin duda, sin duda sí, pero es que también pasa algo muy curioso. Los niños son curiosos, por definición son muy curiosos, y muchas veces la curiosidad va de, o sea, te lo digo porque me tocó vivirlo en muchas ocasiones, que dicen, ¿por qué este morro sí, por qué yo sí camino y este morro no camina? Y la duda no pasa más, o sea, cuando, por ejemplo, le llegaban a preguntar a mis papás, ¿por qué no camina? Y ellos les decían, pues, porque no puede, pero a lo mejor después sí. Y ya, la curiosidad se satisfacía para ese niño y seguía adelante. La cosa es que en lugar de permitir que los niños descubran por sí mismos la experiencia de lo que es convivir con un niño con discapacidad, muchas veces lo que se suele hacer es que el adulto dice, no, espérate, no te acerques, o no, espérate, no lo veas. Y muchas veces eso más bien inculca un temor, inculca, literalmente es inculcar una ignorancia, es decir, pues no te acerques, cuando el niño en realidad, o sea, si tú ves a dos niños jugar, se las investigan, o sea, los niños dicen, vamos a jugar carreritas, ah, pero yo no puedo correr, ah, pues nos arrastramos todos, y se acabó el problema, o sea, un niño no tiene ningún problema, la cosa es cuando los adultos se acercan a la situación y dicen, no, es que está enfermo, no lo vayas a lastimar, o no lo veas, y en realidad, o sea, lo que trato de decir acá es que muchas veces el problema no son los niños, sino la gente alrededor de los niños, porque un niño lo que quiere es conocer el mundo, lo que quiere es jugar, lo que quiere es conocer gente. Entonces, simplemente permitimos que los niños conozcan el mundo, posiblemente los niños sean unos mejores maestros que los mismos adultos sobre cómo incluir, o cómo no discriminar. Creo que la lógica es muy linda, si lo vemos desde la perspectiva de un niño de, venimos al mundo a jugar, y cada quien juega de acuerdo a sus posibilidades, y tantán. Creo que no hay ejemplo más inclusivo que ese. O sea, todos venimos a jugar, nomás hay que ver cómo juega cada quien. Y va más, o sea, creo que más que inculcar o proponer una idea de inclusión, es permitirse experimentar el mundo de la discapacidad fuera de los discursos de está enfermo o está mal, sino simplemente conocer a la persona y convivir, para darte cuenta de que muchas cosas que nos han enseñado acerca de la discapacidad, pues no tienen que ver con lo que realmente es. O sea, muchas veces lo que se dice no es lo que es. Claro. Oye, Quique, estabas en la preparatoria, ahí inicias accidentalmente, pues, esto del mundo del stand-up, todavía no sabías, nadie sabíamos, pues, que esto se llamaba stand-up, pero estabas haciendo concursos, asistías a muchos concursos de oratoria. Sí. ¿Cómo es que te das cuenta, te subes al escenario, de repente, pues, ves que la gente se empieza a reír y tú, sin darte cuenta, estabas haciendo comedia? ¿Qué era lo que hacías? ¿Qué rutinas hacías? ¿O a qué subías a hablar en esos momentos? Es que lo que me motivó en aquel entonces a subirme a un concurso de oratoria era que yo veía a los concursantes y que hablaban de cosas muy aburridas, ¿no? O sea, hablaban de la educación en el país, de la familia y de temas que en mi cabeza era como, güey, estoy perdiendo una hora de mi tiempo escuchar un tema que no me importa. O sea, es como, por un lado y por otro, este tema no va a cambiar de que tú vengas y me convenzas de hacer algo. O sea, si quiero educarme, pues, le echo ganas a la hora de ir a la escuela, ¿no? O sea, no hay más ciencia que eso. Entonces, yo me inscribí y empezaba a hablar de lo que para mí, o sea, mi lógica era, yo voy a hablar de lo que yo creo que estaría chido que alguien hablara. Y lo que yo hice fue hablar sobre el primer beso, me acuerdo. O sea, iba en la preparatoria, yo apenas iba teniendo mi primera novia y decía, no manches, yo quiero que mi primer beso sea perfecto porque el primer beso va a determinar los estándares de los besos subsecuentes, ¿no? Entonces, si tú tienes un muy buen primer beso, te vas a convertir en una persona súper mamona, ¿no? Porque es como, güey, mi primer beso fue a la luz de las velas y fui... Bueno, no, la neta es que íbamos en la prepa, entonces mi primer beso fue en casa de mi amiga viendo una película o no qué sé, pero si fue afuera de unos tacos, pues no te puedes poner muy exigente tampoco, ¿no? O sea, entonces yo hablaba de eso, los chavos decían, pues sí, cierto, o sea, la neta sí, lo que más nos importa es no va a ver de más a la persona que vamos a besar, buscar, procurar que no use brackets, o sea, hablaba de como todas esas cosas que además no nos decían cuando uno quiere tener un primer beso, pues generalmente te dicen, no, pues besa y ya, o sea, no, no hay pedo, pero qué pasa si tiene brackets, güey, qué pasa si tienen frenos... O qué pasa si los dos tienen brackets, ¿no? Qué pasa si los dos tienen brackets, es un riesgo eso, o sea, eso es de un deporte extremo, o sea, si los dos personas que se besan tienen lentes, también están en una potencial ceguera prop, o sea, yo hablaba de como esas cosas y la gente se reía y los jueces decían, pues este morro se está pitorreando del concurso, o sea, este güey le vale madre los lineamientos y habla de lo que quiere, pero yo en general, o sea, yo en realidad no me daba cuenta de que lo que estaba haciendo era como comedia, yo hablaba de lo que para mí era importante y era como de hablar de por qué nadie nos dice que el primer beso es importante, nada más te dicen besa y ya, pero resulta que el primer beso nunca se te va a olvidar, entonces tu primer beso, por más feo o por más chido que haya estado, no se te va a olvidar nunca, entonces es algo importante. Claro. Ah, sí. No, y saber que hay diferentes tipos de besos después, ¿no? Sí, que hay. Como lo que pasa del tiempo. Sí, no, que hay besos de colores también. Sí, también. Sí, no, este, entonces, sí, o sea, y que depende de quién te da el beso, también uno puede categorizar de qué tipo, si el beso fue bueno o fue malo, simplemente por quién te lo dio, o sea, igual, o sea, yo dudo que si Scarlett Johansson te da un beso así todo lengüeteado, te vayas a quejar. No, no, jamás en la vida. No, pero si te lo da maro. Ah, no, bueno, no, ahí hasta el bigote va a picar, ¿no? Exactamente, entonces, o sea, yo hablaba, yo hablaba de esas cosas, entonces era como, ¿qué le, o sea, por un lado los jueces decían, ¿qué le pasa a este güey? Pero por otro, los chavos que me escuchaban era como, sí, es cierto, o sea, este güey sí está hablando de cosas que son importantes, ¿no? Claro. Y pues lo que me pasaba era que los chavos estaban como muy de acuerdo con lo que yo decía, pero pues no ganaba, entonces los chavos se enojaban porque era como, pues sí, él estuvo chido, ¿por qué no ganó? Pero era porque, pues en lugar de hablar de lo de siempre, hablaba de cosas que literalmente a mí se me antojaban. Y ese fue uno, yo me metí como a tres o cuatro concursos de oratoria y en ninguno lo gané, evidentemente, pero yo me acuerdo haber hablado que el cuarto de baño es el cuarto más inteligente de cualquier casa porque es donde más leemos. Entonces, en ese entonces, o sea, ya voy a denotar un poco mi edad, pero en ese entonces no había internet, entonces no te podías meter al baño a ver internet en lo que tú estabas haciendo de tu cuerpo. Entonces, lo que hacías para no aburrirte era, pues leer lo que estaba atrás en el shampoo o si alguien había dejado una revista o un libro y tú estabas ahí en el baño, ahí leías. O la alarma, ¿no? Exactamente, sí. El directorio amarillo. El directorio amarillo. El directorio, exactamente. Entonces, yo me acuerdo que ahí decía, mi papá no terminó en la secundaria, pero sabe que el shampoo tiene hidroxipropil metil celulosa porque se quedó sin papel y trató de encontrar cómo limpiarse, ¿no? Entonces, cuando vio esa etiqueta, pues se la aprendió. Entonces, la gente se reía mucho porque decía, si es cierto, en mi casa, pues sí leo las revistas que dice él o los libros que dice él. O hablaba de que yo aprendí a andar en transporte público ya muy grande, que pues por la parálisis cerebral, pues a mi mamá le daba mucho nervio que yo saliera a la calle. Entonces, hablaba de lo raro que es subirte al metro por primera vez. Entonces, los chavos, pues decían, no manches, pues sí es cierto, a mí también me daba miedo. O yo también le terminé pagando 200 pesos a alguien por un chocolate. O sea, pues porque pasa, ¿no? Claro. Y al final del día, yo no intentaba ser gracioso. Yo lo único que decía era escribir mi discurso, que durara el tiempo que tuviera que durar, que dijera las ideas que eran importantes para mí decir. Pero creo que el discurso era tan diferente a lo que se estaba acostumbrado a escuchar en un concurso de oratoria. Y cuando pasa algo muy raro, o te sacas de onda o te ríes. O sea, no hay de otra. O sea, entonces yo creo que cuando uno dice estupideces, la tienes que decir muy seguro de ti mismo. Y creo que ese en realidad fue mi don. O sea, decir mis tonterías como si fuera algo verdaderamente importante y pues resultó que fui gracioso. Oye, Kiki, ¿cómo fue que te...? Digo, ya sé que después de la prepa estudiaste la carrera de psicología y todo esto, pero digo, y aparte la ejerces, ¿no? Aparte das terapias, terapia familiar y todo ello. Pero, ¿tienes el stand-up como hobby o sí se vive del stand-up? Sí se vive del stand-up comedy. De hecho, me pasó algo muy curioso. Mientras yo estaba estudiando la maestría en psicología, seguía trabajando de comediante. Entonces, el trabajo de comediante era el que me pagaba los libros para estudiar la maestría. Entonces, era bien padre porque... Y son caros. Sí, pues sí, como cualquier libro de especialidad. No los libros de Marta de baile y se regalan dos. Eso no es psicología. O sea, los libros de psicología, en serio, esos sí son caros. Entonces, sí era difícil, pero yo me daba cuenta de que rumbo a la mitad de la maestría, si yo podía ir a un seminario y pagármelo, si yo podía comprarme libros, si yo podía hacer cosas, era porque la comedia me permitía poder hacerlo. Entonces, ahí me di cuenta de que es una carrera como cualquier otra carrera profesional que ustedes se imaginen. Y además es una carrera celosa. O sea, le tienes que dedicar de menos que tus cinco minutitos a ejercitar la pluma, que tus diez minutitos a escuchar tu material y ver qué más le puedes fundir. Sí, requiere formación también, tomar talleres, compartir con otros colegas, porque sí es tal cual una carrera. Y sí, se puede vivir de eso, aunque no es tan sencillo. ¿Cuánto tiempo te toma sacar un show de cinco o diez minutos? Me quedo, Quique. Uf. Tomemos en cuenta que ahorita estamos en pandemia, entonces el tiempo es muy relativo, pero cuando uno podría salir a micrófonos abiertos, que es como el gimnasio de los comediantes, en donde vamos probando como la efectividad del comediante, para sacar unos diez o quince minutos así a prueba de balas, o sea, que ya sepas que lo puedes subir a un show y va a funcionar bien, como un mes, un mes de ensayo y error, de probar en la pluma, de probar en el público, de ver la reacción que quieres que tenga, y si no la tiene corregir, no es algo tan sencillo. No es algo tan sencillo. Sí requiere su chamba, no tiene que investigar. Qué importante lo que estás diciendo ahorita, Quique, porque nosotros como televidentes o público, pues, en vivo, vamos, asistimos ahí a algún evento de stand-up, nos reímos, y bueno, sí sabemos que detrás, intuimos que detrás hay trabajo, pues, de escribirlo todo, pero no sabemos todo el proceso que tú nos estás platicando. Por ejemplo, para ver algún evento, como este duelo que nos platicabas, que he visto muchos, que hiciste, por ejemplo, con ojitos, ¿cómo le dicen? Ojitos de huevo. Sí, sí, con Alexis de Ojitos de Huevo. ¿Se juntan y lo practican juntos, o cada quien por su lado? ¿Cómo es? ahí, lo que sucedió fue que, nos llamaron, para formar parte del elenco, y nos decían, en tu programa, van a estar, bueno, en el programa en donde fue el duelo con ojitos de huevo, me dijeron, en el programa va a estar ojitos de huevo, el Capi Pérez, y Fran Evia. Entonces, tú tienes que escribir chistes, para esos tres. Órale. Porque no sabes contra quién te va a tocar. O sea, igual me tocó con ojitos de huevo, pero igual me tocaba con Fran, o igual me tocó con el Capi. Entonces, tú, tienes que escribir, los chistes que vas a aventarle a tu rival. Uno no va a, así, a soltar el chingadazo improvisado. No, claro. Que sí, hay chistes, que surgen en el momento. Lo que llamamos respuestas o comebacks, pero los chistes iniciales, sí, los chistes iniciales. Oye, lo que te voy a decir, sí, lo que te voy a comentar antes, antes de que, de que continúes con esto, es que la gente se meta al YouTube, ahorita nos vas a decir tus canales, pero yo estaba viendo el canal de Comedy Central, y viene muchísimo material de Quique, métanse, por favor, a ver lo que hace Quique, porque es extraordinario. Yo te he visto ahí, y tienes para todos, mi hermano, para todos. Esos duelos se me hacen muy, habrá gente que diga que son muy crueles, ¿no? Pero es parte, es parte del duelo, ¿no? Sí, claro. Y los comediantes ya sabemos a lo que vamos, o sea, que sí tengo que decir que el roast surge como de una mutación, o de un cambio que hicieron a algo que se llama roast, las ceremonias de roast, que el roast es una forma de homenajear a alguien importante, recordándole que también es humano, o sea, de que también la riegas, ¿no? Claro. Entonces, por eso los comediantes, cuando alguien nos hace un roast, lo consideramos como un honor, porque quiere decir que eres tan importante, que se te puede subir la, que se te puede subir la fama, y necesitas un roast para recordar de dónde viniste, por eso las ceremonias de roast, se le hacen a gente muy importante, o sea, se le hizo a Obama, a Donald Trump, a David Hasselhoff, a Bruce Willis, a James Franco, a Héctor Suárez Padre, se le han hecho a personas ya de carrera renombrada, y luego surgió esta fusión de la comedia con el rap, con las batallas de rap, que es lo que tú dices, que es lo que tú dices, los duelos de comediantes, y en el duelo de comediantes, lo que se aprecia es el ingenio con el cual alguien te tira un fregadazo, porque pues no se trata de mentarte la madre y ya, porque pues eso lo hace cualquiera, un comediante, mi mamá lo describía muy bonito, me decía, debes tener el superpoder de mentarle la madre a alguien y que la gente te lo agradezca, que esté tan bonito, que esté tan bien hecho, que esté tan fino, que la gente lo agradezca, entonces va por ahí el duelo de comediantes, no es como, uy, le dijo que su mamá se baña con tenis, no, o sea, va de tirar algo ingenioso con referencia a tu rival, y pues eso implica un trabajo también. No, y aparte estudias, tienes que estudiar a la juneta. Claro. Para que entre el chiste, como tú dices, no es nada más decirlo por decir, tu mamá te ayuda, una vez que tú hiciste tu rutina, se la cuentas a tu mamá y ella te dice, este sí pega, este no pega. A veces sí, cuando son chistes que no involucran a mi familia, sí, porque cuando sí involucran a mi familia, prefiero que se enteren ya de golpe. ya que prefiero que se enteren ya que lo solté, pero mi mamá y mi papá son grandes jueces en ese sentido, porque mi papá se crió viendo como la comedia de la clásica, de la mexicana, viendo a Polo Polo, a Esclavillazo, a Resortes, a toda Tintán, a toda la banda mexicana, y mi mamá fue como la que vio como otro tipo de comedia, como Lely Luthier y Monty Python y Tres Patines, como otro estilo de comedia más elaborada. Entonces, si un chiste mío hace reír a los dos, o le gusta a los dos, es como, ya estuvo, porque le gustó tanto al barrio como en la gina, entonces ya se cubrió el reglamento, todo bien. Ok. Padrísimo. Oye, Kike, de todo lo que te han lanzado, de todos los bombazos, te han lanzado en cuestión de chistes y comentarios y demás, duelos, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado, y que también más te ha dolido, o que digas, ay, este sí es tú, pero me gustó? El que más me gustó, así que, que me hizo reír mucho, y que además fue como, el que inició como una serie de chistes que rondaban por lo mismo, fue un chiste que me hizo un amigo que se llama Gus Proal, que su chiste, el chiste original va de, Enrique Vázquez tiene un sueño, ser un niño de verdad, haciendo referencia a Pinocho, y de ahí, un buen de comediante sacaron un buen de chistes, o sea, el Capi Pérez me dijo que era como si a Pinocho le hubieran enredado los cables, de ahí han salido un buen, pero ese fue el que más me gustó, porque la verdad, la manera en que lo estructuró, hizo que yo no me diera cuenta por dónde iba a venir el golpe, entonces cuando terminó el chiste, fue como, wow, fue lo que más me gustó, y creo que hasta la fecha es de los que guardo con más cariño, y uno de los que más me caló, fue uno de, que me hizo mi maestra de stand-up, esta Gloria Rodríguez, que me dijo, me dijo que, que la gente que hace chistes contra la mujer, es porque le tiene miedo a las mujeres, entonces me dijo, no le tengas miedo a las mujeres, este, ni a sus vaginas, aunque parezca que a ti te masticó una cuando naciste, cuando me dijo eso, me dolió, porque dije, otra vez no supe, no supe, que iba a venir por ahí el golpe, y por otro lado fue como, o sea, estás diciendo que, que le tengo miedo a las mujeres, o que las o, o sea, fueron como muchas cosas a la vez, que sí dije, híjole, y además, yo iba ganando en ese duelo, y cuando ella dijo ese chiste, dije, ya valigorro, ya, ya con esto me tiró, entonces, es otro de los chistes que yo guardo con más cariño, porque además, se nota que, o sea, vamos, mientras digamos que más subido de tono esté un chiste, es porque los comediantes que están en medio, son muy amigos, entonces saben por dónde llegar, para que el chiste haga este efecto de latigazo, de, ¡ah! Y pues, Gloria, pues es mi maestra, o sea, esa Gloria, de por si Gloria tiene, sí, Sí, no, ¿quién más que ella para tirarme un fregadazo de ese nivel? Y me lo soltó, y yo no me lo esperaba, entonces, creo que esos son los dos chistes, tanto que más me han gustado, como este de Gloria, que es uno de los que más me ha gustado, pero que también me calaron así de, ¡híjole! Sí, sí, me agarró súper en curva, oye, mi querido Quique, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, ¿qué es realmente? La parálisis cerebral, y la chaqueta, pero pues más la parálisis, las dos, sí, tienes una agilidad, tienes una agilidad impresionante, o sea, yo te leo con mucho cariño, con mucho respeto, yo no veo la parálisis por ningún lado, mi hermano, si tú te paras frente, a Leo, frente a mí, frente a quien sea, este, nosotros trabajamos en la central de Abasto, y mira que también ahí se mueve el albur, y la habilidad, te andas fregando al que sea, mi hermano. Pues, este, pues no sé si me los friego, pero limpios no se van. Exacto. Sin duda. Oye, y hablando de, y hablando de las mujeres, me quedo aquí, ¿cómo te ha ido en el amor? ¿Recuerdas cuál fue tu primer beso? A ver, cuéntanos un poco de... Sí, 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 de hecho, mi primer beso fue en la primaria, afortunadamente, este, con la niña que me gustaba, pero fue en una situación muy incómoda, porque fue jugando botella, y cuando uno juega botella, o sea, lo que es premio para unos es castigo para el otro, entonces, si yo digo que fue un gran primer beso, espero que para ella no haya sido castigo, porque si no, estamos hablando de una situación muy triste, pero mi primer beso fue ahí, y mi primera novia fue en la preparatoria, en aquel entonces, cuando yo estaba en los concursos de oratoria, fue de aquel entonces, mi primera novia, y ya de ahí, este, pues para el real, mira, he tenido más, este, más novias, todo bien, ¿Cuántas novias has tenido? ¿Cuántas novias has tenido, Kike? Este, híjole, más o menos, es que ya nomás nos quedan como 20 minutos, no nos saquen tanto tiempo, este, no, o sea, novias formales, he tenido tres, ya nomás, y algunas intentonas, todas muy bellas, con todas estoy muy agradecido, este, y, pero, pues creo que, creo que me ha ido bien, hasta eso, creo que he tenido suerte. Muy bien. Muy bien. Oye, está padrísimo, la verdad es que, bueno, ¿tú cómo viste el cambio, mi querido Marito? La verdad es que, es que es muy raro, a veces los cambios de, de la juventud, la pubertad, y ahorita, pues bueno, ya la chavarroqués, que muchos andan en esos pasos, cambia el modo de ver las relaciones, ¿no? Antes es manita sudada, después son otras cosas mojadas, y ahora ya son otras cosas, ¿no? O sea, ya hasta separaciones hay, entonces, es muy diferente este tema de, de las relaciones, pero mira, a Kike le ha ido muy bien, le ha sonreído mucho el amor. Sí. Bueno. Sí, afortunadamente sí. Te da poder, mi querido Kike, tienes, tienes como, como, ¿cómo decirlo? A la hora de subirte, yo te decía hace rato, que yo te veía fuerte, cuando yo veo aquí que, en el escenario, lo veo fuerte, lo veo empoderado, hablas muy bien, contestas muy bien, tus rutinas son muy chistosas, nos hacen reír, pero también al mismo tiempo, te dan ese poder con las chavas, porque ya sabes, los músicos, el salir en la tele, los comediantes, todo eso, de repente, pues ahí está, Jorge Falcón, que lo tuvimos aquí, también tiene éxito con las chavas, ¿no? Sí, sí, el escenario, o sea, lo conversaba con un amigo comediante, Juan Pablo Valdés, este, con el que tengo un colectivo, ahí, decíamos que hay algo que se llama, efecto escenario, que el efecto escenario es, no importa quién seas, y no importa cómo estés, estando en un escenario, tienes chance, o sea, si tú estás en un escenario, haciendo algo, que no sea jalacables, tienes chance, entonces, sí, este, genuinamente puedo decir, que estar en el escenario, marcó una diferencia, pero, pues tomen en cuenta, que soy alguien, que tiene esta frente, y que usa estos lentes, entonces, yo siempre he sido ñoño, o sea, entonces, cuando llegué, a esta época de mi vida, en la que, ser comediante, está de moda, y tienes este efecto escenario, pues, es como si, al ñoño, le hiciera caso, la guapa del salón, o sea, sí, es como un, ¿es en serio? o sea, o sea, sí estoy guapo, ¿no? o sea, sí, sí, o sea, sí genera este, esta onda de incredulidad, de mi parte, o sea, sí es como, ah, ¿a poco sí? este, este, bueno, y después de aquí, vamos a ir a ver caricaturas, porque, es que, arriba del escenario, hay, digamos, que tengo pensado, lo que uno va, o sea, le digo, todo está pensado ya, pero, eh, abajo del escenario, pues, suelo ser, como una persona, tal vez, un poco más introvertida, o más, este, más, eh, como reservada, en ciertos aspectos, entonces, cuando sucede, en estas situaciones, en las que las chavas, se te acercan, si es como, o sea, sí, sí, pero no, pero sí, pero qué onda, no, o sea, sí es, sí es como, un poco raro, claro, porque uno, siendo ñoño, no está acostumbrado, o sea, los guapos, ya hasta se dan el lujo, de decir, ah, pues mira, esos culos los pateo, pero uno, este, uno, que creció, siendo ñoño, eh, pues dice, tengo que aprovechar, esta oportunidad, que puede ser, mi última oportunidad, entonces, ha sido difícil acoplarme, pero creo que, creo que sí es cierto, esto del efecto escenario, muy bien, pues ahí está, querido Leo, pues mira, yo tengo una pregunta, ¿crees que, hay gente con buena y mala suerte? Tal vez, sí, este, no sé si creer tanto en la suerte, eh, creo que, no me acuerdo dónde leí, que las oportunidades son como las olas, y uno se monta en ella, o la deja pasar, y creo que, eh, hay oportunidades que estamos, eh, preparados para ver, y hay otras que no, entonces, cuando nosotros nos montamos a una, en una ola que no estábamos preparados para ver, creo que es lo que llamamos suerte, ¿no? Y creo que, creo que, en ese sentido, creo que sí he sido muy afortunado, eh, porque no, no me gusta quedarme con la idea de que hubiera pasado, sí, o sea, yo prefiero decir, me acuerdo que intenté esto y la, la cagué, ah, oye, si hubiera pasado esto, ¿qué hubiera pasado? No, la neta, prefiero, ya sea acertar o cagarla, pero intentarlo, a, a quedarme con la duda, entonces, creo que, en ese sentido, al no haberme quedado con la duda, pues, he tenido buena y mala suerte, pero, pues, sí, sí puedo decir que, que no me he quedado con las ganas de hacer algo. Claro, ese es un mensaje extraordinario para toda la gente que tiene alguna capacidad diferente, y por supuesto, para todos nosotros como humanos, como mexicanos, como seres humanos, ¿no? Hay que, hay que intentarlo, yo estoy de acuerdo con Quique, es mejor decir, sí, lo intenté, me fue bien, o me fue mal, claro, pero no me quedé con la duda, y a lo mejor, al paso de los años, que tú nos la vida pasa rapidísimo, lamentarme y decir, puta, pude haber hecho esto, y esto, y esto, y no lo hice, ¿no? Oye, Kike, hablando en ese sentido, la pandemia que a todos nos tuvo enclaustrados, que nos sigue teniendo ya en este 2021, 2021, pues por lo pronto, yo creo que hasta marzo vamos a continuar, pues teniendo muchas reservas, ¿cómo te ha ido a ti en esto de la pandemia, en relación a los shows, y ya estás escribiendo algo, para ahora que salgas a hacer tus rutinas? Sí, y sí, o sea, a las dos, sí, en cuanto a shows, me afectó, porque pues me quitaron todos, o sea, ya no tuve shows, y los pocos shows que llegué a tener, fueron en streaming, o sea, y es bien diferente, y es, no voy a decir difícil, es extraño, dar un show para en streaming, porque pues no tienes al público aquí, y no tienes la risa a veces, entonces, adaptarse a ese formato es distinto, pero eso me obligó, a tener que escribir cosas, cosas que tuvieran que ver, con estar enclaustrados, entonces, he escrito algún material, que tiene que ver con eso, y estoy en algunos proyectos, tanto de escribir stand-up, como de otras cosas, estoy, en el proceso de, escritura de una obra de teatro, que esperemos que, cuando todo esto termine, se pueda hacer, que de verdad, no puedo decir mucho, pero estoy involucrado, con gente que admiro mucho, que quiero mucho, y que espero, que espero lo podamos lanzar pronto, y estoy, ahorita también escribiendo cosas, en el formato de podcast, porque, mucha gente, digamos que, mientras mi carrera de comediante, se detuvo un poco, por la pandemia, la de psicólogo, creció muchísimo, este, porque, fíjate que, estando encerrados, descubrimos que tenemos sentimientos, entonces, eso está bueno, no sé, entonces, mucha gente, me ha escrito, como con dudas, acerca de psicología, acerca de la terapia, acerca de cómo sentirse bien, o no sentirse tan mal, en la pandemia, entonces, estoy en esta onda, de escribir, acerca de psicología, y acerca de cuidado personal, con la psicología, pero, pues de manera que todos, lo podamos entender, y que, no tenga que ver, con estas ondas, este, de, como de autosuperación, onda, de baile, y así, no, realmente sustentadas, en cosas que tienen que ver, con psicología, entonces, como que percibo ahí, como que, como que traes algo, con Marta de baile, y la psicología. pues es que no, no es Marta de baile, en sí, aunque es una, como gran representante de eso, o sea, ya quisiera yo, tener este, este, inglés perfecto, que ella te viene manejando, este, no, lo que pasa es que, muchas veces, la autoayuda, puede ser una gran herramienta, para muchas personas, pero para muchas otras, puede ser un gran obstáculo, porque la autoayuda, no te da la receta, de la felicidad, ni de la salud mental, solo es una especie, de ejercicios, que habrá a quienes le sirva, y habrá a quienes no, y muchas veces, estos formatos, perpetúan ideas erróneas, acerca de lo que es la salud mental, y que no van por ahí, y el podcast, que pretendo escribir, va a derrumbar, muchas de esas ideas, que puedo decir, populares, acerca de la salud mental, o de la felicidad, o del bienestar, y que, pues, tienen mucha audiencia, o sea, yo dije, Marta de baile, pero ponle, cualquier programa, y cualquier persona, que se dedique al tema, del bienestar, sin ser psicólogo, y muchos, te van a decir, el mismo discurso, entonces, yo, pretendo, acercar como, a la, la psicología, pretendo acercar la psicología, a la gente, es, o sea, que, que la psicología, no es, algo que solo los médicos, conocen, o solo los profesionales, de la salud, conocen, sino que la psicología, es algo, que sucede día con día, y que todos podemos hacer algo, al respecto. Oye, entonces, esto quiere decir, bueno, yo así lo percibo, tú como muchos amigos, que bueno, tengo amigos que son psicólogos, que también dicen que ellos están, no en contra, pero sí en desacuerdo, con muchos de estas personas, que toman un curso de tres meses, o de dos meses, o de quince días, o de, y ya son, de háblame, y vas a encontrar la felicidad, o sea, neta, neta, o sea, ese tipo de personas, que se han aceptado bastante, ¿no? Sí, muchísimo, este, o de prácticas, que se basan en nada, y que venden, el bienestar, como si fuera, la, la gran cosa, y la verdad es que no, o sea, para, toma en cuenta que para poder ser psicólogo, y poder dar terapia, yo estudié, siete años y medio, para poder dar terapia, y poder, este, ofrecer un servicio, viable, que yo sé, que, te puede ayudar, o no, pero no te va a perjudicar, lo peor que podría pasar, es que con mi trabajo, a lo mejor, no avanzaste tanto, como esperabas, pero no te va a perjudicar, y una persona, que no tiene la formación, para decir, por ejemplo, lo que tú necesitas, no es un psicólogo, es un psiquiatra, o lo que tú necesitas, no es un psicólogo, es un médico, o sea, esa formación, sí la tengo yo, yo con estos años, yo sí te puedo decir, a lo mejor, además de psicólogo, a lo mejor necesitas un médico, a un psiquiatra, o a alguien más, y alguien que tiene, tres meses de formación, pues lo que te va a vender, es la cura de todos tus males, pero ni te vas a vender, ni te vas a decir, cómo, ni por qué, ni qué puedes hacer, para mejorar, ni qué cosas, tienes que dejar de hacer, para dejar de hacerlo, o si lo que necesitas, es terapia, u otra cosa, o sea, no, eso no, esto, esto vendría siendo en comparativa, tipo cuando te dicen, ve al médico, y no vas al médico, y te dicen, ve con ese curandero, y ahí vas con el curandero, es una comparativa simila, pues puede ser, puede ser algo así, porque depende del curandero, porque sabemos que, hay herbolaria, que si ayuda, hay cosas, que tienen que ver, que si ayudan, pero, cómo te diré, es como estas personas, que te dicen, es como decir, tengo tos, voy a ir a que me hagan una limpia, para quitarme la tos, oye, no manches, o sea, no, una limpia, no te va a ayudar, a quitarte la tos, un antibiótico, te va a ayudar, a quitarte la tos, no es que una esté mal, y la otra esté bien, es como, es como, si te duele el estómago, no vas a ir con un ortopedista, o sea, vamos, si te duele un diente, no vas a ir con un médico familiar, vas a ir con un odontólogo, o sea, y vamos, entonces, es más por ahí, muy bien, pues sigan aquí, que señoras y señores, sigan aquí, que ya sea para la psicología, o ya sea para divertirse, yo elijo ambos, pero como, como me gusta más, en el aspecto de la comedia, yo sigo aquí, que la comedia, ¿dónde te encontramos, Quique, en dónde estás, en los, en las redes? Como arroba, Quique bien parado, Quique con K, y bien parado, con todo lo demás, este, ahí me encuentran, en todas mis redes sociales, y así todo junto, Quique bien parado, ahí ando en Twitter, en Instagram, en Facebook, próximamente en YouTube, ahí se pueden enterar de todo, de los shows que voy a dar, si es que doy, de los proyectos que tengo en internet, como los podcast, o videos, o colaboraciones que hago con otros comediantes, también ahí se pueden enterar, e incluso si doy talleres, que tienen que ver con terapia, y salud mental, también lo publico ahí, por si a cualquiera le interesa, alguno de los temas, ahí puede, tranquilamente, darse cuenta de todo. Padrísimo. Muy bien. Muy bien. Oye, Quique, pues yo agradezco mucho, que hayas estado con nosotros, con los televidentes, deseo de todo corazón, quedamos en que sí, en enero todavía, todo el mes de enero, podemos decir, buen año, entonces, deseo de corazón, que todos tus proyectos hermanos, se cristalicen, que todo, que todo se te cumpla, me encantaría verte escribiendo, teatro y comedia, y en la televisión, en todos lados, no solamente haciendo rutinas, porque te lo mereces, porque eres muy bueno, y te deseo lo mejor, que Dios te bendiga, mi querido Quique. Muchísimas gracias, Maru, ojalá tengas boca de profeta, y pues nada, nos tocará, nos tocará hacer lo que haya que hacer, para que eso se cumpla, y estoy seguro que sí, mi querido Lito. Pues vámonos, yo de verdad, un gustazo Quique, de verdad, de haberte tenido aquí, en el programa, los sobrevivientes, te voy a seguir, ya te seguía, de hecho, ya te sigo, y te voy a seguir más a menudo, ahora voy a estar más atento, de lo que tú vayas haciendo, como dice Maru, todo el éxito del mundo, este 2021, pinta muy bien, y te vas a sonreír, de la mejor manera, así como tú nos haces reír, con tus shows, y con todos tus chistes, muchísimas gracias Quique, un abrazote, así vas a ser. Abrazos para ustedes también, y que los sobrevivientes, sigan sobreviviendo, y sigan cada vez mejor, en este 2021. Muchas gracias. Vámonos señores, esto fue los sobrevivientes, hasta la próxima, bye bye. Cámara.